5 de la mañana tú me llamas, solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama, a mí no me llames a las 5 de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana, tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche, voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro, yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum pum 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 pum, tú quieres rum pum 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 Le hago rum pum 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 pum, tú quieres rum pum 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 No necesito que me paguen mil los tragos, eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero pero yo también trabajo, yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel, no soy de esas, lo sabes bien Ya te lo dije más de una vez, que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro, yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Paguen mil los tragos, siendo demasiado Yo también trabajo, yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro, yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum Yo sé lo que quieres Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando baja downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Ella le gusta cuando baja downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Uh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Uh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale, estrés, baby, yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Sigue ahí que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja, eres motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anita, you're probably mad You're probably mad, yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Yo no sé, baby, suelo interesado Yo no sé, baby, suelo interesado